como muchos de ustedes ya sabrán yo tuve una chinchilla en Dubai y la verdad es que lo he hecho mucho menos entonces hemos adoptado una aquí y es de color gris, pero gris claro, lo cual son muy raras de ver y la vi y dije se tiene que venir con dominguero, miren nada más, chinchiii, di hola a tu familia, hola domingueros oigan, para mi mala suerte, bueno, lo malo de tener un camaro que tenga luces LED por fuera dejamos las luces prendidas anoche, ey, si, dejamos las luces prendidas anoche y nos quedamos sin batería y estamos aquí en la Ciudad de México aún, se suponía que teníamos que salir hoy desde la Ciudad de México y aquí nos vamos a quedar a dormir, otro día más un orgullo de haberte dado, el primer carro que compré fue el tuyo, te amo gracias, chicos Vino por acá de visita Juanito amigos Vino a traer Esta joya de Rápidos y Furiosos Vamos a tomar una buena foto ahorita Y ese adorno Buen adorno amigos Bueno casual Lo de siempre Ay buenos días me voy levantando Fue una madrugada muy 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 pesada Tengo mucho jale pero Apenas me voy a ir ganando Tengo que ir por la chamocos al kinder Tengo que hacer comida porque está ahí el Juan Ay no que hueva La señora Doe Tengo que ir , pues Tengo que ir 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 En ese momento, se sintió el verdadero taco. ¡Lita! 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 Gracias por ver el video.